buenos días profe buenos días profe buenos días profe vamos a ver los demás chicos André, Elizabeth, Miguel, Lauri, Alexis, Grecia, Giancarlo, Elizabeth ya voy a enseñar la cámara pero ahorita estoy traiendo el libro de Ciencias Naturales no vamos a Ciencias Naturales Elizabeth vamos a Cívica Fabricio Andrea Álvarez ve a Ariana Álvarez Giancarlo y Fabricio último llamado ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? el día de hoy jóvenes van a realizar lo que es el tema el sufragio y el voto entonces van a copiar el contenido chicos y después les voy a venir a explicar la teoría así que necesito por favor que empiecen a copiar el contenido ¿Qué es lo que van a hacer? y que Gracias. 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 Vamos, chicos. Ya les cambié la diapositiva. Ay, disculpen. Los que tienen el libro de texto jóvenes sin necesidad de que yo los esté molestando, bueno, ya saben que tienen que realizar el aplico. Entonces, vayan contestando el Exploro y la actividad del aplico. Gracias. 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 por eso estoy así. Sí. Excelente. Entonces. Entonces. jovenes yo voy a dar puntos extras. Pero el joven que yo no me viene a participar no va a tener puntos extras. Entonces tienen que participar en las actividades. Bien? Bién? ¿Usted sabe cuáles vienen? No. No puedo decir eso. Es sorpresa. a ver. Entonces hay que esperarnos a la recreo vía. 聲 Beb? Bién. Ok. Entonces tenemos el explora jóvenes y tenemos dos grandes preguntas en el cual nos está haciendo ¿cuánto se necesita tomar una decisión en familia o en la escuela, cómo llegan a un consenso. Vamos a ver. Necesito la participación. Vamos a ver Jennifer. Jennifer, ¿qué me podría responder usted, hija? Poniéndose de acuerdo todos. Poniéndose de acuerdo todos. Bien, podría ser. Muy bien. ¿Alguien más? Ariana Godoy. Vamos a ver, Ariana. Ana. Profe, yo creo que hablándolo uno con los otros. Excelente. Hablándolo uno con los otros. Muy bien. Elizabeth. Viendo las diferentes opciones. ¿Opciones o opiniones? Opiniones, perdón. Ajá. Y elegir la que nos busque a todos. Excelente. Vamos a ver, a ver. Y después Ruth. Después de habernos puesto de acuerdo, elegimos la mejor decisión. Muy bien. Vamos a ver, Ruth. Escuchando la decisión, las opiniones de los demás y poniéndose de acuerdo. Excelente. Muy bien. Ok, jóvenes. Siguiente pregunta. Sí. 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 Chicos, ¿me escuchan? Profi, Alba, ¿verdad que se pegó el internet? Ok, chicos. Bien. Se nos desconectó el internet. Entonces, vamos a continuar. Bien. Permítanme un momento, chicos. Aló, Luis. Gracias. Entonces, jóvenes, como les decía anteriormente, vamos a ver, Ruth. Nos quedamos con Ruth. Sí, profe, Alba, le dieron mi opinión. Ok, bien. ¿Cuándo se necesita tomar una decisión en familia o en escuela? ¿Cómo se llega a consenso? Creo que la mejor solución, jóvenes, es respetar la opinión de los miembros que están en la familia y saber la opinión que ellos tienen con respecto al tema en casa, o ya sea una exposición en grupo en escuela. Y a partir de eso se puede llegar a un consenso. ¿A través de qué? A través de hablar y respetar las opiniones. Asimismo, jóvenes, tenemos que considerar importantes formas, parte de las decisiones de familias o escolares. Vamos a ver. Vamos a ver, Ian. Díganos, Ian. Es importante porque ayudamos a nuestros familiares y a nuestros compañeros. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta diferente? Perdón, ¿una respuesta diferente? Sí, yo, profesor. Vamos a ver. Permítanme que me acaban de levantar la mano un montón. Ok, vamos a empezar con Jonathan, después Luis y después Miguel. Profe, yo digo que sí es importante formar parte de las decisiones familiares y escolares, profe. Muy bien. Vamos a ver, Abel. Sí. Es importante para la comunicación entre familiares o amigos. Bien. Vamos a ver Luis Ortega. Es importante porque somos parte de ese grupo o de familia y tenemos que estar informados de lo que pasa. Muy bien. Vamos a ver, Miguel. Para mí es importante porque tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones y tornar... Y ser como personas. Ok, bien. Excelente. Bien. Entonces, a partir de esos jóvenes es considerar siempre las decisiones entre familias o escuelas. Porque entre un mejor consenso, mejor decisión se puede obtener con las opiniones de diferentes personas. Entonces, a partir de eso, sí es bueno tener un criterio de familias e incluso compañeritos de clase. Entonces, a partir de esos jóvenes empezamos con el tema del sufragio. El sufragio es un derecho político constitucional, jóvenes, para elegir funcionarios y cargos públicos. ¿En qué quiere decir? Presidente, vicepresidente, secretario, ministro de salud, ministro de educación, diputados, etc. Entonces, a partir de estos jóvenes, nosotros como población tenemos todo el derecho de conocer y visualizar quiénes son los políticos que quieren elegirse en un cargo funcionario. Entonces, a partir de esos jóvenes, cada ciudadana y ciudadana tiene el derecho a ejercer el sufragio. Ahora bien, si ustedes me dicen, profe, ¿ya a esta edad puedo hacer el sufragio? No, jóvenes. Ustedes empiezan a tener el sufragio ya cuando tienen cierta edad, a partir de los 18 años en adelante, cuando usted ya tramita su tarjeta de identidad. Entonces, jóvenes, usted tiene toda la autoridad de poder establecer lo que son los políticos que van a elegirse como cargo público dentro de lo que es dicha constitución de la república. A partir de esos jóvenes, nosotros tenemos el derecho a que se nos garantice el sufragio y la libertad de voto sin discriminación alguna. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos elegir el color que nosotros queramos por partido político e incluso el presidente que nosotros deseamos que esté presente dentro de lo que es la gobernación. Así mismo, jóvenes, tenemos los siguientes artículos que corresponde a el sufragio y los partidos políticos. Permítanme. Gracias. 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 Entonces, chicos, a partir de eso, tenemos los siguientes artículos. Número artículo 44 de la Constitución de la República, el sufragio es un derecho y una función pública. Así que cada uno de los soberanos y soberanas de Honduras tiene el derecho a ejercer el sufragio y una función pública donde el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Así que usted no puede permitir que nadie de algún partido político esté encima de usted cuando esté ejerciendo el voto. ¿Por qué? Porque eso es secreto y sobre todo usted es la que toma la decisión al momento de elegir a los que son considerados elementos políticos que van a llegar a lo que es a gobernar la república. Así mismo, jóvenes, el artículo 45. Vamos a pedirle a Grecia que nos ayude a leer el artículo 45. El artículo 45 se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación ciudadana en la vida política del país. Muy bien, gracias. Por lo general, jóvenes, cada acto por el cual se prohíba o limite la participación ciudadana en la vida política. Cada ciudadano tiene la oportunidad de pertenecer a un partido político, ser libre de las decisiones que toma, participar en la vida política. O sea, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de pertenecer a un partido político sin importar color, raza, cultura, etc. Entonces, a partir de esos jóvenes, cada ciudadano optamos por elegir y trabajar en una vida política. Por ejemplo, digamos que venga Angie y Angie más adelante la miramos como futura ministra de salud, por decirle así. Entonces, usted tiene una vida política en adelante que usted la puede ejercer. Entonces, a partir de esos jóvenes, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ejercer un cargo político en el país. Bien, artículo número 46. Vamos a pedirle a Oscar. Oscar, ayúdenos a leer Oscar. Oscar. Oscar, ayúdenos a leer el artículo 46. Artículo 46. Se adopta el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que se determine la ley para declarar electos en su cargo a los candidatos de elección popular. Muy bien, gracias. A partir de esos jóvenes, tanto como los partidos políticos, tienen que presentar un sistema de representación proporcional. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ellos están inscritos por quererse reelegir estén en orden y de acuerdo a las normas establecidas para sus cargos de candidatos. Así mismo, tener una vida o lo que son papeles en orden que tenga la legalidad de su candidato a elegir. Así mismo, jóvenes, artículo 47. Le vamos a dar la oportunidad a Zoe. Vamos a ver Zoe, ayúdenos. Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público cuya existencia y libre fundacionamiento garantiza esta constitución y la ley para lograr la efectividad participación política de los ciudadanos. Muy bien, gracias. Aquí, jóvenes, cada partido político tiene que escribirse legalmente, tener todos los papeles legalmente, igual las normativas y derechos públicos. A partir de eso, cada uno de los ciudadanos logra efectivamente la participación política que garantice una constitución y, sobre todo, una ley a lo que es la participación ciudadana y, por ende, jóvenes, tener legalmente inscrito su partido político. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a Andrea Flores. Andrea Flores, ayúdenos a leer el artículo 48. Se prohíbe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo del gobierno. Gracias, Andrea. Muy bien. Ya aquí en el artículo 48, jóvenes, cualquier partido político tiene prohibido atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo del gobierno. Así que ningún partido político a usted le puede decir por quién va a ejercer el voto. Únicamente usted tiene la oportunidad de ser libre entre sus votos, legalizar su voto y que, sobre todo, jóvenes, se le prohíbe a los partidos políticos atentar contra los otros partidos opuestos que se están también eligiendo. Bueno, entonces, a partir de eso, llevar una armonía y una fiesta en paz. Asimismo, tenemos el artículo 49. Le vamos a pedir a Jean Carlos. Jean Carlos, vamos. Artículo 49. El Estado contribuirá a financiar los gastos de los partidos políticos de conformidad con la ley. Muy bien. Vamos a ver el artículo 59. ¿Qué nos quiere leer el artículo 59? Vamos a poner a Miguel, que Miguel nos está bostezando. Vamos a ver, Miguel. Los partidos políticos no podrán recibir pensiones o subsidios de gobiernos, organizaciones o instituciones extranjeras. Excelente, Miguel. Gracias. Entonces, jóvenes, el sufragio de los partidos políticos, por ende, el ciudadano y la ciudadana, tienen todo el orden y la potestad de elegir las normativas dentro de lo que es un partido político. Asimismo, jóvenes, cuando nosotros hablamos de una función electoral, estamos hablando de que tiene que estar relacionado al artículo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, en el cual, jóvenes, optamos por una dependencia, una jurisdicción y, sobre todo, que ayuda a establecer y organizar la Constitución de la República, ya sea por procesos legales, igualitarios, en los que pueda organizarse un organismo electoral, donde haya paz, haya armonía y, sobre todo, jóvenes, esa función electoral que ejerce lo que es el comando de los votos y quien cuenta los votos, es el Tribunal Supremo Electoral, en el cual ellos están encargados de una logística, que es desarrollar los eventos electorales y, para ellos, cuenta como un presupuesto estatal, de acuerdo al patrón electoral. Entonces, a través de eso, ellos hacen lo que es un presupuesto de las boletas que se van a imprimir, cuánto se van a gastar, las personas que necesitan contratar para que se haga lo que es el conteo de votos, etc. Entonces, a partir de eso, jóvenes, el artículo 52 con el 53, hablan mediante lo que es un nombramiento ejercido a través de lo que es el Poder Judicial y por medio de lo que son las Secretarías de Gobernación y Justicia. A partir de eso, eso dura durante lo que es un año y esa formativa va a tener un miembros propietarios que lo vayan a integrar. Asimismo, jóvenes también adquieren lo que es el Registro Nacional de las Personas con asiento en la capital de la República y con joven dirección de territorio nacional, que quiere decir que si usted es nicaragüense, salvadoreño, pero que tiene una mamá que es hondureña, pero que usted no está sentado en el país, usted no tiene la oportunidad de votar, únicamente va a votar la persona que esté reconocido por el Registro Nacional de las Personas que usted es una hondureña. Entonces, a partir de eso, usted tiene toda la potestad de tener su y de elegir su voto. Asimismo, jóvenes, pertenecer y tener una única identidad para que usted pueda elaborar todos estos censos nacionales y electorales con respecto a las elecciones dentro de lo que es el país. Y también, jóvenes, tiene lo que es el artículo 57, tiene lo que es la acción penal por delitos electorales establecidos por la ley, que es pública y percibe en otro año. Así mismo, la justicia ordinaria, sin extinción de fueros, conocerá de delitos y faltas electorales. Así que cero a la corrupción, cero a lo que es personas que votan caracterizándose por otras personas, etc. Entonces, a partir de esto, estas funciones electorales las cumple o tiene que cumplirlas el Tribunal Supremo Electoral. Bien, asimismo, jóvenes, tenemos la actividad del Aplico. Y esto sería todo por el día de hoy. ¿Preguntas, jóvenes, con respecto al tema? No. Sí. Ariana Godoy, ponga bien su cámara, hija. ¿Preguntas, chicos? Ian, vamos a ver, Ian. Siempre tiene que ser obligatorio votar a los 18. Siempre es obligatorio votar a los 18. O sea, ya a partir de que usted tramita su identidad, usted tiene todo el derecho de poder votar. ¿Me escuchó, Ian? ¿Me escuchó, Ian? No, no le escuché. Como que primero inicio a hablar y ¡pam! Se cayó todo y ya no le escuché. ¿Y todos los demás no me escucharon? ¿O sí? Sí, lo escuché. Ok, Ian. Repítale, profes. ¿Cómo que repítale, profes? Cálmese, Ian Carlos. Yo ya sé lo que tengo que hacer, Ian Carlos. Por favor. Tranquilo. Bien, como le decía Ian, usted tiene, a partir de los 18 años, usted ya tramita una identidad que con esa identidad, jóvenes, hace ver que usted ya es un adolescente adulto en el cual puede tomar decisiones. Entonces, a partir de cuando usted ya tramita la identidad, entonces usted ya puede ejercer el sufragio. Si usted no tiene la identidad, usted no puede ejercer el sufragio. Entonces, a partir de los 18 años, usted ya puede ejercer el sufragio dentro de lo que es el país, por elegir un gobernador en el país. Bien, ¿otra pregunta, chicos? Jóvenes, ¿nada? No. Ok, vamos a ver, Jonathan. Por mientras los demás vayan copiando, chicos. Profesor, mi pregunta es, ¿qué pasa si nosotros no votamos ya a los 18 años? Es obligatorio. Si usted no vota a los 18 años, pues va a pasar como ha estado pasando durante los últimos 12 años, que únicamente se hacen pasar por usted y ejercen el voto. Entonces, es el frac de electoral. Muchas veces lo que hacen, que es que los miembros de los partidos políticos comienden los fraudes electorales y utilizan su número de identidad y votan por usted. Por eso es necesario ir a ejercer el voto uno personalmente. Aunque sea el voto nulo. ¿Otra pregunta? Profesor. Dígame. Una pregunta bastante distinta. Ajá. En el aplico, tenemos que hacerlo todo, ¿vale? La pregunta tú también, todo. Todo, 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 todo. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Ya terminé, profe. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? Yo voy por el artículo Yo voy por el artículo Ok, permítanme Jóvenes Ok, chicos, presten atención Bien Ya vamos a salir a la recorvía Solo faltan 3 minutos Entonces voy a subir la diapositiva a Classroom Para que puedan terminar de copiar el contenido Y realizar el aplico Vuelvo y les explico Voy a estar en lo que es En la recorvía Y voy a estar anotando las personitas Que únicamente vean Que están participando en la recorvía De lo contrario, jóvenes No asigno puntos a los demás Bien, así que por favor, chicos Comprometanse a participar Con los alumnos de test ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor Excelente, chicos Entonces esperemos A que nos manden a la sala principal Gracias por ver el video